Mi manera de ser Tarde o temprano conseguiré Mientras la ciudad duerme Dale con tu gastro, prepárate Volverás a caer Luz de luna, rúbrica íntima De un pacto con el más allá ¡Oh, yeah! Luz de luna, cabalá, táctica Sé que te atraparé En un mar de neón Con descargas de ron sin copado Que nos hacen mover La cabeza y los pies sin descanso Nuestras miradas como un imán Cuando succiona hierro Se han enredado a atracción fatal Y todo vuelve a empezar Luz de luna, cabalá, táctica Sé que te atraparé Luz de luna, rúbrica íntima De un pacto demoníaco ¡Oh, yeah! Luz de luna, cabalá, táctica Sé que te atraparé Luz de luna, cabalá, táctica Más allá, cabalá, táctica Más allá, cabalá, táctica Luz de luna, cabalá, táctica